Hola chicos, en julio de 1831 José Smith recibió la revelación que ahora se encuentra en Doctrina y Convenio 57, donde se nombra el condado de Jackson, Missouri como la tierra prometida de los santos, la tierra en Sion, con la pequeña ciudad de Independence como el centro de Sion. Los santos inmediatamente comenzaron a sentarse en el área, pero como ya saben, en unos pocos años serían expulsados del condado de Jackson por la fuerza. En este episodio vamos a ver el por qué y el cómo sucedió todo esto. Para el verano de 1833 había alrededor de 1.200 santos de los últimos días en el condado de Jackson, aproximadamente un tercio de la población total del condado. Los líderes de la iglesia estaban tratando de llevar las cosas con calma y asegurarse de que aquellos que llegaban al lugar recibieran tierras y fueran acogidos. Sin embargo, muchos santos emigraron sin la aprobación de la iglesia, agotando los recursos en Sion y contribuyendo al malestar entre los lugareños. El 20 de julio, cientos de ciudadanos del condado de Jackson se reunieron en el juzgado de Independence y decidieron librar a su sociedad de los mormones, pacíficamente si podemos, a la fuerza si es necesario. ¿Por qué? Se dieron tres razones. Tenían miedo, o al menos dijeron que tenían miedo, de que los santos eventualmente tomarían sus tierras por la fuerza. Aparentemente desconocían la revelación que instruía explícitamente a los santos a no hacer eso, sino a pagar por su tierra, lo cual hicieron. También afirmaron que los santos estaban tratando de sacarlos de sus tierras al invitar a esclavos que fueron liberados a unirse a ellos en Sion, lo cual era lo peor que los lugareños podían imaginarse. Esto se basó en una mala interpretación de un artículo del periódico local de los santos, El Lucero de la tarde y de la mañana. Aunque no fue la fuente principal de su odio, se tocó el tema de los negros como un medio para persuadir al resto del estado de que la violencia ilegal estaba justificada. Y luego estaba el asunto del poder político y su influencia, lo cual probablemente era el problema principal. Las creencias de los santos eran demasiado diferentes y los habitantes de Missouri pensaban que los santos representaban una amenaza para su estilo de vida. Un líder de la reunión del 20 de julio declaró El mal es uno que nadie podría haber previsto y por lo tanto no ha sido previsto por las leyes y las demoras inherentes a la legislación. Pondrían el mal lejos de cualquier solución. En otras palabras, lo que queremos hacer es totalmente ilegal, pero formaremos una multitud y lo haremos de todos modos. Los habitantes de Missouri, incluido un juez del condado, exigieron que los santos dejaran de imprimir su periódico y que se marcharan de la ciudad o de lo contrario habrían consecuencias. Después de esa reunión se presentaron las demandas a los líderes santos de los últimos días en Missouri, a quienes se les dio 15 minutos para aceptar o rechazar los términos. Cuando Edward Patrick se negó a decidir dentro de ese plazo, la turba destruyó la imprenta, le echaron brea y plumas a Edward y a otro hombre, saquearon la tienda de Cygnet Girber, expulsaron a algunos santos de sus hogares y algunos hombres fueron capturados y azotados. La violencia continuó hasta el 23 de julio y algunos de los miembros de la turba supuestamente dieron la siguiente amenaza. Si los santos no se marchan, azotaremos y mataremos a los hombres, destruiremos a sus hijos y violaremos a sus mujeres. Para detener la violencia, Edward acordó sacar a los santos del condado de Jackson para la primavera siguiente. A pesar de las amenazas de la turba de matar a cualquiera que buscara reparación por los agravios, los santos llevaron su situación ante el gobernador de Missouri, Daniel Tamplin, quien les dijo que hablaran con las autoridades locales. Si eso no funcionaba, entonces el estado se involucraría. Por supuesto, apelar a las autoridades locales no estaba destinado a fracasar desde el principio, debido a que muchos de ellos eran miembros y líderes de los populachos. Aún así, los santos, al menos, tenían esperanza en el estado y comenzaron a reconstruir sus vidas y dieron a conocer su intención de quedarse y, si era necesario, defenderse en el condado de Jackson. Como puedes imaginar, esta turba no estuvo contenta con esto y las cosas se pusieron terribles nuevamente el 31 de octubre de 1833, cuando el populacho atacó en el asentamiento Whitmer de Los Santos. Al día siguiente, hubo un ataque a Los Santos cerca de Independence. Un hombre, Richard McCarthy, fue capturado por Los Santos mientras saqueaba la tienda de Cygnet Gilbert, pero un juez de paz hostil se negó a emitir una orden de arresto contra McCarthy. Al día siguiente, 2 de noviembre, hubo otro ataque menor contra el asentamiento de Whitmer, que se interrumpió cuando Los Santos se unieron para defender a los suyos. El 4 de noviembre, sorprendentemente, Richard McCarthy obtuvo una orden de arresto contra los hombres que lo habían sorprendido saqueando la tienda de Gilbert, acusándolos de asalto y encarcelamiento ilegal. Ese mismo día, hubo una pelea entre la mafia y Los Santos al oeste del río Big Blue. Un santo de los últimos días y dos habitantes de Missouri fueron asesinados. Sin embargo, se corrió el rumor de que Los Santos habían matado a 20 habitantes de Missouri en el encuentro. Esto enfureció a los habitantes de Missouri y puso en peligro la vida de los prisioneros santos de los últimos días. Esa noche, los líderes de Los Santos de los últimos días decidieron que lo mejor sería que Los Santos simplemente abandonaran el condado antes de que se derramara más sangre. Pero la noticia de esa decisión no se difundió instantáneamente y el 5 de noviembre fue un día de preparación para la guerra para los habitantes de Missouri congregados en Independent. Se llamó a la milicia del condado para negociar la paz entre Los Santos y la turba y proteger a Los Santos cuando salieran del condado. Desafortunadamente, la milicia tenía toda la apariencia de una turba y en sus filas había muchos de los enemigos más acérrimos de la iglesia. Mientras tanto, un grupo de unos 100 santos se dirigió hacia Independence para rescatar a los prisioneros en peligro. Pero cuando se enteraron de que los prisioneros habían sido liberados, se llamó a la milicia para restaurar la paz y se tomó la decisión de abandonar el condado. Desafortunadamente, la noticia del grupo enfureció al líder de la milicia, Thomas Pitcher, quien exigió, entre otras cosas, que el grupo entregara sus armas. Los Santos estuvieron de acuerdo con la estipulación adicional de que la turba también hiciera lo mismo, lo que Pitcher accedió a hacer. Pero como era de esperar, la turba nunca dejó sus armas y a este punto el juego había terminado. Durante los dos días siguientes, las turbas cabalgaron por el condado, expulsando a la mayor parte de los Santos de los últimos días de sus hogares. La mayoría de los refugiados se reunieron a orillas del río Missouri y finalmente encontraron refugio entre los ciudadanos más hospitalarios del condado de Clay, mientras que otros huyeron a los condados de Rye, Lafayette y Van Boren. El gobierno y el Estado de Derecho habían fallado inequívocamente en proteger a los Santos. En el próximo video veremos cómo la iglesia respondió a la situación. Así que nos vemos en el siguiente episodio de MásT.org.